Tema de la conferencia, derechos humanos, ética e inteligencia artificial. Reitera que una inteligencia artificial sin pautas éticas podría salirse de control y lo ilustra con una terrorífica visión del futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si tenemos una superinteligencia sobrehumana? ¿Cuál será el papel de la humanidad? Hoy es absolutamente imperioso plantear cuestiones éticas. Con una superinteligencia, podríamos construir fácilmente un futuro en el que la Tierra se convierta en un horrible estado totalitario de vigilancia y que opacaría a Orwell. China ya se está moviendo un poco en esa dirección. En el futuro, la inteligencia artificial entenderá todo lo que dice la gente. Queremos ser muy cuidadosos antes de crear una situación en la que tengamos una dictadura global que sea tan estable que dure para siempre. Si permanecemos totalmente y con la cabeza metida en la arena, sin pensar en lo que podría salir mal, sería el mayor error en la historia de la humanidad, probablemente. El proceso de toma de decisiones políticas, en principio, puede ser influenciado por sistemas de inteligencia artificial. Y eso es algo que, creo, no puede ser subestimado. Si se tienen cientos de millones de usuarios en las redes sociales y tales redes son optimizadas por la inteligencia artificial, pero por operadores privados orientados a los beneficios, por supuesto puede haber formas totalmente nuevas de empujoncitos, por así decirlo, guiando suavemente a una gran cantidad de personas a determinado espacio de toma de decisiones políticas. En este momento, de 163 países, solo tenemos 19 democracias en el planeta que pueden considerarse completamente democráticas. A la gente que quiere preservar la democracia le interesa realmente reconocer esa influencia en el proceso de toma de decisiones políticas. Realmente tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar sucediendo más allá de nosotros. Algo de lo que tal vez no nos demos cuenta hasta dentro de unos años. ¿Debería un código de ética vinculante prohibir el uso de la inteligencia artificial en la política? Una vez más, preguntamos en Tokio. En el distrito de lujo de Ginza, en un espacio de trabajo para nuevos emprendimientos, recibimos respuestas sorprendentes. Tetsutsu Matsumoto es un ex vicepresidente del multimillonario grupo SoftBank. Según Matsumoto y su grupo de expertos de inteligencia artificial, esta no es una amenaza para la política, sino que es su salvación. Los políticos no siempre tienen en mente lo mejor para la sociedad, protegen los intereses de sus familias, tienden a ser corruptos, quieren imponer sus propios intereses. Por eso quiero ver a la inteligencia artificial en la política. El ser humano simplemente no es apto para la política, tiene su ego, tiene deseos, es impredecible, inestable con relación al futuro. Pero con la inteligencia artificial se puede lograr la razón pura. ¿Qué significa razón pura? Esto lo sabemos por la filosofía del idealismo alemán. En este punto, históricamente los alemanes son particularmente buenos. Se trata de cómo deberían ser las cosas. Y podemos programar la inteligencia artificial para que todo sea como debería ser. Por el contrario, el ser humano solo puede ser. Nunca alcanzará un estado ideal. Pero para ser gobernada por máquinas inteligentes, el grupo de expertos de inteligencia artificial cree que la humanidad debería aprender gradualmente. ¡Gracias!